El asalto se basa a las 10 de la noche este lunes en el sector de Calle Fallas, en donde tras el frustrado asalto a esta venta de comidas, balearon al oficial de seguridad en su pierna izquierda. Minutos más tarde, oficiales de la Fuerza Pública inició un operativo en donde dieron con Hyundai Accent placa 770627 que calzaba con las características que dieron los testigos. Al ver esto, sus ocupantes, un colombiano y un costarricense, huyeron del lugar atropellando a un oficial identificado como Randall Arias, impactando posteriormente con otro vehículo resultando herido uno de los ocupantes del carro que huía. Tenemos el reporte de 911, hay tres reportes de 911 donde participa un vehículo Hyundai Accent color celeste, en donde hirieron un guardia de seguridad, le robaron el arma, en el otro hubo un intento de robo de arma en el que participaba este vehículo en mención. Los compañeros de la sección táctica motorizada divisan este vehículo, se da la fuga, al intentar huir se mete contra ella y choca con otro vehículo, valga la redundancia, y se capturan dentro del vehículo dos personas, uno con antecedentes penales por múltiples delitos, con chalecos antibalas, frecuencias policiales, radio con frecuencias policiales y hay evidencia importante dentro del vehículo. Tanto el policía como el supuesto responsable del asalto fueron trasladados hasta el hospital San Juan de Dios. El organismo de investigación judicial llegó hasta la cena para investigar los hechos.